Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de Sueños 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 unos bichos y demás que pueden dañar las plantaciones y ahora vamos con el tema importante que son los abonos orgánicos que es el tercero los abonos orgánicos no es más que aprovechar los residuos de nuestra finca, por ejemplo residuos de animales, si en nuestra finca hay ganado hay cerdos, utilizar los residuos de los cultivos, si yo saco un ejemplo de mi cultivo, un cultivo de maíz yo uso esos residuos, o un cultivo de pasto, o un cultivo de leguminosas, yo uso esos residuos y los llevo a un sitio que se llama compostera, entonces es totalmente diferente porque este material yo si voy a empezar a meter a un proceso de descomposición, generalmente las composteras son sitios de la finca, siempre lo recomiendo que sea alejado de las zonas de beneficio porque generalmente nosotros vemos por ejemplo un café, la zona de beneficio y al lado la compostera, no debe ser así porque lo que pasa es que la compostera empieza en un proceso de fermentación, actúan unos microorganismos que lo que hacen estos microorganismos es descomponer esos materiales que nosotros colocamos en la compostera, después de ese proceso de descomposición o de fermentación que hacen los microorganismos es que sale el composto entonces prácticamente yo estoy sacando un fertilizante o en su defecto lo que conocemos como abono orgánico entonces es muy importante sincronizar nuestra finca con todos los residuos que tenemos porque de hecho un buen plan de abonos orgánicos nos ayuda a disminuir la inversión en fertilizantes de nuestra finca yo digo un ejemplo en café siempre siempre yo hablo café porque es uno de nuestros fuertes en el programa en la literatura nos habla de que si nosotros hacemos un buen compostaje de la pulpa del café que es la que sale del beneficio porque nosotros en café vendemos es el pergamino seco, nosotros haciendo un buen proceso de compostaje nosotros podemos suplir un 20% de la fertilización de nuestro café tal eso quiere decir que si nosotros anteriormente comprábamos digamos que cinco partes de un fertilizante cuando yo hago un buen manejo de abono orgánico solamente voy a tener la necesidad de comprar cuatro partes de ese fertilizante y la otra parte yo la suplo con el abono que yo saco de mi finca entonces es un ahorro importante porque tú no tienes que meterte la mano al bolsillo es un 20% que te queda y que tú estás sacando de tu finca nosotros debemos buscar la forma de devolver esos nutrientes que ha extraído las plantas, entonces es un ciclo muy bonito en el cual si nosotros lo hacemos bien pues vamos a ser sostenibles en la parte ambiental y también vamos a el negocio va a ser rentable. Estos abonos orgánicos cuánto tiempo cuánto tiempo le pregunto deben permanecer allí en la compostera y si de pronto se requiere algo diferente algún químico para que bien lo dicen ustedes se pueda generar un abono en estado fresco y pueda servir precisamente para lo que lo necesitamos en su estado de fermentación y no sea descompuesto como tal y sea por el contrario dañino. Un abono orgánico puede durar entre entre unos tres cuatro meses, todo depende de las condiciones climáticas donde se haga, la temperatura y la humedad relativa juegan un papel muy importante porque son factores que influyen directamente en la dinámica de los microorganismos, generalmente se recomiendan digamos que ciertas cosas para que yo pueda tener un compostaje de una forma adecuada, una vez que yo debo hacer volteos constantes, ojalá hacer uno o dos volteos diarios con el fin de airear el compostaje, que entre oxígeno y de esta forma puedan trabajar bien los microorganismos, que estos microorganismos que trabajan en el compostaje requieren oxígeno, además de eso muchos productores también hacen la aplicación de cal para manejar el pH del compostaje, generalmente los microorganismos requieren un pH cercano a neutro y ya lo hemos hablado también en el solo y miren que eso también aplica para para todos estos temas, entonces yo lo que hago con la cal es mejorar el pH y subirlo un poco para que los microorganismos tengan el pH correcto para poder trabajar, te recomiendan cuando ya yo escojo mi sitio de compostaje, hacer varios cajones en el mismo sitio, a medida que tú vas sacando tus residuos de tu finca, tú vas colocando en orden entre los residuos más frescos hasta pues los residuos un poco más viejos, con el fin de que el abono se pueda descomponer más rápido, pero que otra cosa muy importante que yo quiero que nuestros oyentes tengan en cuenta es que las composteras no dejan la cerca de los sitios de beneficio, no dejan la cerca de los establos de los animales, porque como estos son materiales que están en proceso de descomposición tienden a llamar muchas moscas, eso te puede afectar a ti, el producto que tú estás sacando de tu finca. Bueno, técnicas de conservación de suelo hoy aquí en Tierra de Sueños, abono verde, la cobertura vegetal y los abonos orgánicos. Muchísimas gracias, señor Hernando Ramos, como siempre, hoy aquí en Tierra de Sueños. Gracias a ustedes, Yanela, por invitarme. Muy bien, y también aprovechamos porque tenemos un mensaje muy, muy importante del Ministerio de Agricultura que lanzó en este mes la iniciativa Consúma lo Nuestro, sabor de Colombia, que busca impulsar precisamente la reactivación del campo colombiano. El ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, pues nos cuenta un poco más en profundidad de qué se trata esta iniciativa, que se verá plasmada por medio de sellos que están pegados en cada uno de los productos colombianos. Escuchemos al ministro. Lanzamos nuestro sello, Consúma lo Nuestro, sabor de Colombia. Vamos a permitir que los colombianos sepan cuando compran una naranja, carne, pollo, huevo, que es colombiana. Y hemos hecho una alianza con las grandes superficies. Tenemos el Éxito, Carulla, Olímpica, Macro, pero también tenemos tiendas regionales. Tenemos mercatienda, tenemos megatienda, tenemos mercaldas en las regiones de Colombia. Esto va a permitir que nosotros, los colombianos, impulsemos la compra a nuestros campesinos. Y dentro del programa de Agricultura por contrato, el programa bandera del presidente Iván Duque en el agro colombiano, vamos a llegar este año a más de 130 mil productores. Ya hoy tenemos más de 110 mil y se han hecho negocios por más de un billón de pesos. Colombianos, consuman lo nuestro, sabor de Colombia. Bueno, sí, consumamos lo nuestro, sabor a Colombia y apoyemos a nuestros campesinos en Colombia. Muy bien, hasta aquí por hoy, Tierra de Sueños, muchísimas gracias a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, como siempre también Angie Cárdenas en la producción general, a Mauricio Amador en la conducción sonora. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños, con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo.